elecciones en venezuela y landmas que envía mensaje de apoyo a maría corina machado continúan las reacciones frente a las elecciones presidenciales en venezuela que se llevarán a cabo este domingo 28 de julio las elecciones presidenciales en venezuela se llevarán a cabo el domingo 28 de julio de 2024 con el objetivo de elegir al presidente por un mandato constitucional de seis años el actual presidente nicolás maduro del partido socialista unido de venezuela su busca una reelección para extender su mandato hasta 2030 estas elecciones se desarrollan en medio de una crisis institucional y con dificultades después de una convocatoria irregular de elecciones presidenciales en 2018 por parte de la asamblea constituyente de cuestionada legitimidad el gobierno y la oposición se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de barbados sobre garantías electorales firmado en 2023 los comicios han generado varias reacciones y una de ellas es la del magnate y landmas quien a través de su cuenta de x anteriormente twitter mostró su apoyo a maría corina machado es hora de que el pueblo de venezuela tenga la oportunidad de un futuro mejor apoyo a maría corina indicó en sus redes sociales por supuesto machado no dudó en responderle y afirmó que venezuela será libre ya que los ciudadanos estaban luchando por eso arroba el omus los venezolanos estamos logrando cosas extraordinarias estamos decididos a vivir con dignidad y prosperidad y atraer a nuestras familias de regreso a casa el mañana trae un nuevo comienzo venezuela será libre expresó maría corina machado en elecciones presidenciales maría corina machado líder del movimiento opositor 20 venezuela se ha convertido en una figura clave en las elecciones presidenciales de venezuela del 28 de julio de 2024 a pesar de estar inhabilitada para postularse como candidata debido a una decisión política del gobierno de nicolás maduro machado ha logrado movilizar a miles de venezolanos a través de su apoyo al candidato opositor el mundo gonzález urrutia la campaña de machado y la oposición ha enfrentado un duro asedio por parte del gobierno con más de 30 personas afines a su partido detenidas el régimen de maduro utilizado diversos mecanismos para obstaculizar la participación opositora como el bloqueo de calles y carreteras para impedir caravanas el uso de los medios estatales para promocionarse y el arresto de al menos 70 personas que han colaborado con la oposición a pesar de estos desafíos machado se muestra confiada en el triunfo de la oposición afirmando que una vez que un pueblo decide cambiar y se organiza al final todo lo que parecía inamovible empieza a ceder para ella estas elecciones trascienden una simple contienda electoral convirtiéndose en una lucha existencial e incluso espiritual para la liberación de venezuela cuánto lleva nicolás maduro en el poder nicolás maduro quien ha estado en el poder desde 2013 busca su segunda reelección y de ganar extendería su mandato hasta 2030 su gobierno ha sido objeto de críticas por la falta de legitimidad en elecciones anteriores especialmente en 2018 donde fue reelecto en un proceso considerado fraudulento por numerosos países y organizaciones internacionales en esa ocasión maduro obtuvo el 67.8 por ciento de los votos pero la ausencia de participación de las principales fuerzas opositoras y las denuncias de irregularidades llevaron a que más de 60 países considerarán esos comicios ilegítimos